Música Buenos días, CRT, por Luna TV Buenos días, CRT, por Luna TV Mira, la noticia del fin de semana, sin duda alguna, una tragedia que ocurrió en Bluperón, Puerto Plata con la muerte de un tío del exsecretario de las Fuerzas Armadas, el teniente general retirado, José Miguel Soto Jiménez él, un tío de él y dos personas más, fueron asesinadas en Bluperón, Puerto Plata supuestamente a manos de un ciudadano haitiano esto ha traído una situación difícil donde entonces los moradores de esa zona han quemado las casas y sacaron a los haitianos en esa comunidad tras el homicidio del tío de Soto Jiménez Juan José Soto Cornier fue hallado muerto en su rancho al igual que dos empleados con signos de violencia más de 100 haitianos han huido tras ser atacados por una multitud de personas y quemadas sus viviendas unas casuchas de tablas y zinc en el sector Rancho Manuel, el distrito de Estero Hondo en el municipio de La Isabela, en la provincia de Puerto Plata, bueno, fue en La Isabela los habitantes del lugar reaccionaron de manera violenta expulsando a los extranjeros luego que se sospechara que haitianos mataron a un hacendado y dos de sus empleados vamos a escuchar y ver estas imágenes ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahí está señores, esa es la situación, hablábamos aquí viendo las imágenes que por uno no pueden pagar todos, fue un haitiano que cometió eso o vamos a decir dos haitianos o tres haitianos, pero no una comunidad completa. Entonces, ¿por qué destruirle los aguares, las viviendas, quemárselas a esas personas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que esas personas, que quizás están ajenas al hecho, haya que cometer este acto de barbarie? ¿Usted sabe lo que significa esto? ¿Quemarle la casa a una familia? Pero también decir, entonces van a quemar, si hubo dominicanos envueltos en esto, también van a quemar a los dominicanos y lo van a sacar a todos de esa comunidad porque José Miguel Soto Jiménez, a través de su cuenta, su red social de Twitter, él expresó, él escribió que se hablaba de dos haitianos involucrados y otras dos personas más. Sí. O sea, no solamente, cuando él dice dos haitianos y otras dos personas más, es porque los otros dos no eran haitianos. Podían ser dominicanos, podían ser chinos, podían ser venezolanos, podían ser de dónde, de cualquier otro país. Entonces, lamentablemente, cuando nosotros vamos fuera del país, vivimos allá algunos, hay muchísimos delincuentes. Ahora hay muchos hombres de trabajo, por ejemplo, en Nueva York, muchos dominicanos de trabajo, muchos puertorriqueños de trabajo, en Nueva York decimos, porque hay tanta mezcla, ¿verdad?, de diferentes nacionalidades y no todos tienen que pagar lo que cometa uno. Aquí también, en el país, hay que somos violentos, hay que somos ladrones de toda clase. Claro, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Lamentablemente, tenemos que culpar a los gobiernos, no al PRM, no a Luis Sabinader, a los gobiernos, gobiernos, que han ido dejando pasar esta situación con los haitianos, que vemos como... Por el tráfico que hay en las fronteras. Por el tráfico que hay en las fronteras. Claro, por la confabulación que hay. Pero, ¿qué puede provocar? Que sigue existiendo hoy todavía en las fronteras dominicanas. ¿Qué puede provocar esto, señores? Que esos haitianos, que no tienen nada que ver con esto, que son inocentes, también arremetan de forma violenta, porque se sienten que le están maltratando, que le están violentando hasta sus derechos fundamentales, y en un momento donde ni siquiera pueden irse a Haití, por la situación que hay, ¿qué puede pasar con estas 100 personas, más o menos, que han tenido que salir de esta comunidad? Usted ha escuchado por allí historias de ciudadanos haitianos que lo retienen y lo agarran, ¿verdad? Y lo deportan, y a la semana usted lo ve y le dice, ¿y qué pasó? ¿Cómo llegaste? Ah, no, yo le he hecho mil pesos a alguien y ya estoy aquí. Ellos mismos lo dicen. Lo dicen. O sea, ¿por qué? Porque ese negocio, ese gran negocio que existe por la frontera dominico-haitiana, con los militares de nosotros y los agentes de inmigración, que creo que son peores los que están en nuestra frontera, por eso es que esto está lleno de haitianos aquí, y por eso yo no me mortifico, hablando que aquí hay muchos haitianos, yo no voy a perder mi tiempo con eso, porque yo no soy militar, yo no soy agente de inmigración. Es un negocio que hay ahí, redondo, redondo, porque ahí no se pierde, es un negocio redondo. Por ejemplo, donde yo vivo, en un residencial, ahí hay como cuatro familias de ciudadanía, de nacionalidad haitiana, y si uno de ellos comete una situación de indelicadeza, un ilícito, yo no puedo entonces por eso que saquen a toda la familia de allí. No, que se vaya esa familia, la que cometió el hecho, que se ha sometido a la justicia. Entonces, además del señor Juan Soto, Juan José Soto Cornier, de 72 años, que es el tío del exsecretario de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez, también fueron muertos los señores Gilberto Antonio Basilio, de 63 años, y la arquitecta Marixa Arelis Ovalle Ureña, también de 63 años, comadre del hacendado, y estaba realizando trabajos de remodelación de la vivienda. Esa es la tragedia del fin de semana en esa zona de Puerto Plata. Que nos vamos a dar detalles de cómo fue este hecho, porque nos acostumbramos a esto en el programa, pero que es un modo, lamentablemente hay que decirlo, como operan los haitianos, como muchas veces los haitianos les quitan la vida a otras personas. Ahí está el hecho, ojalá que se esclarezca, que den con los responsables, sean haitianos, sean dominicanos, para hacer justicia. Tres personas que lamentablemente perdieron la vida de esta manera este fin de semana. Buenos días, CRD, por Luna TV. Buenos días, CRD, por Luna TV. CRD, por Luna TV.